Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy llega el turno de analizar al chino, de analizar al Huawei P10 La renovación de la firma Huawei que últimamente está calentico el tema Yo estoy emocionado, porque para... Se te cae el aire No, te he llevado el P9 mucho tiempo Ahí lo tienes, que no te has separado de él Mucho tiempo, o sea yo creo que estuve casi más de 6 meses con este teléfono Lo conozco como si lo hubiera parido Y el P10 era un teléfono muy esperado Bueno Carlos, pues ya arrancamos y comenzamos con este análisis del Huawei P10 Os digo desde ya que tenéis un análisis del Huawei P10 Plus Que hay unas cuantas diferencias, más incluso de las que yo pensaba, no solo tamaño Con lo cual cuando llegue el análisis y nos presten el P10 Plus, pues lo analizaremos Y si te parece Carlos, empezamos por el diseño por la parte de fuera Relativamente continuista, pero con algunas cosas que han cambiado y mucho Sí, antes de meternos en harina y vamos a explicarte cuáles son las diferencias respecto a su modelo anterior Y cuál es la nueva línea de diseño que ha adoptado Huawei Vamos a decirte las dimensiones, porque sigue siendo un terminal muy recogidito 14,5 de alto, únicamente 6,9 de ancho, muy cómodo Y 6,9 milímetros de grosor para 145 gramos Son unos picadones, 6,9 de ancho y 6,9 de grosor Esto no puede ser casual, esto está hecho a propósito Eso, totalmente ¿Tú crees que sí? Yo lo haría Yo si fuera diseñador Estaría todo el día con estos juegos sensuales Porque soy así de picaruelo Sigue manteniendo una de las cosas buenas que tenía el P9 Que era una auténtica gozada cuando lo echabas al bolsillo, cuando lo llevabas en la mano Teléfonos pequeños, gracias Hay fabricantes que tiran solo por teléfonos grandes A mí por lo menos me gusta que haya un fabricante que diga Yo te hago el Plus, que es más grande Pero te sigo dando la alternativa de teléfonos más o menos pequeños Sí, además este es más ergonómico, es como más redondeado en las esquinitas Y se hace un poquito más cómodo a la mano Evidentemente sigue siendo un dispositivo fabricado en metal Con chasis unibody que no puedes sacar ni retirar ninguna tapa Pero han habido algunos cambios de diseño muy importantes Y vamos a hacerle spoiler ya, Carlos El lector de huellas pasa de la parte trasera Que había sido una seña diferencial de Huawei de toda la vida Para sumarlo en la parte frontal Al estilo iPhone Al estilo Samsung Al estilo de los de siempre Sí, bueno Y se ve que lo has dicho Han hecho un estudio Dice que hay un montón de gente que utiliza el móvil Evidentemente encima de la mesa Y cuando tiene que desbloquearlo pues tiene que levantarlo Bueno, yo me acabo acostumbrado en la parte trasera Pero sí que es cierto que tiene sentido esa afirmación También deciros que este lector de huellas Vamos a poder interactuar con él Tenemos diferentes gestos Luego en el apartado del software Donde tendremos para explicarte un poco lo que tiene Pero si hablamos puramente de seguridad Si hablamos de velocidad El lector de huellas es Perdón la expresión Jodidamente asombroso Es lo más rápido Que vais a ver nunca jamás en un lector de huellas Ahora ha fallado Ahora ha fallado Pero lo hemos grabado De verdad O sea, es increíblemente la velocidad A la que puedes desbloquear este terminal Además seguro Que lo hemos probado con muchos dedos Con otras personas Etcétera Con lo cual realmente Huawei Yo creo que ya era el líder en lectores de huellas Posible en la generación anterior Ya nos parecía que era el que mejores lectores de huellas hacía Pues en este caso todavía mejor Es un escándalo Vamos a hablar un poquito también de los colores disponibles Porque es uno de los aspectos más relevantes de este dispositivo Te lo puedes comprar Ojo en la presentación, Carlos Me pusieron la cabeza con el pantone No pasa nada No te imaginas cómo me pusieron la cabeza Te lo puedes comprar en blanco En azul En oro En Prestige Gold En negro En plata En oro rosa En verde Mola mucho que tengas tanto donde coger Si, a mi me ha gustado mucho el tener una paleta tan amplia Para que el usuario escoja Y me parece que hay algunos colores especialmente bonitos Este negro mate me parece muy elegante Me gusta mucho el azul al estilo Honor 8 Aunque no es el mismo color del Honor 8 El verde es súper cantoso Pero cuanto menos es como que mola Es llamativo Con lo cual a mi me ha gustado mucho Ahora la chapa que dieron con el pantone Yo no me la vuelvo a tragar nunca Bueno pues dicho esto Vamos a pegar un repasito Para ver que nos encontramos Y es que en la parte frontal De este P10 Tenemos lo esperable Sobre todo destacar otra vez En la inclusión del lector de huellas En la parte inferior Y destacar que los marquitos Superior e inferior Son bastante grandes Pero los laterales Están mejor que en el P9 Si, es importante decir Que al lado del botón Del lector de huellas Del botón Home No hay más botones Porque el botón Home Hace todas las funciones Luego en el software lo hablamos Si queréis Pero no hay botones A los laterales Que es algo que podría pensar Más de uno Dicho esto Lateral Subir o bajar volumen Botón de desbloqueo Me ha llamado la atención Que está rayado Pero que además Tiene como un colorido Aquí Rojo Rosáceo Que es bastante llamativo Y en el otro lado Tenemos el pinchito Para la Dual SIM Y o la Micro SIM Parte de arriba La tenemos totalmente desnuda Y en la parte inferior Tenemos el jack de 3.5 Conexión USB tipo C Y el altavoz Todo abajo Oh yeah A mí me mola A llámano A mí Yo no me mola Arriba el jack Es más cómodo No No tío Porque a mí Mira sabes por qué me falté también Para conducir Cuando voy escuchando música Me tengo que poner el teléfono Boca abajo Para que salga el cable por arriba Y llevo el teléfono boca abajo ¿Qué sentido tiene llevar el teléfono boca abajo? Pues lo coges boca abajo Pero cuando lo coges Le da la vuelta Porque es muy cómodo Y es muy estrechito No me vale esta configuración Parte trasera Como estáis viendo Este acabado Que nos ha gustado muchísimo Y en la parte superior Tenemos la doble cámara Que ya os hablaremos Flash de doble tono Y un acabado así Como distinto En la parte superior Algo que ya tenía el P9 Bueno Relativamente bonito Muy bien Y no os damos mal la chapa Con el apartado estético Deciros que este dispositivo No tiene resistencia al agua Sí que lo tiene el plus Importante Hay otros fabricantes Que lo están incluyendo Juego bueno Toma la decisión Ojo eh Porque a mí me ha llevado a confusión Me ha llevado a confusión Este tema Ha sido complicado El P10 El normal No es resistente al agua Oye Vamos a hablar Pues yo lo esperaba Sinceramente Vamos con el Jaguar rápidamente Y en este caso Y en este caso decirte Que vamos a encontrarnos Algunas cosas que ya nos suenan Por una parte Procesador propio El mismo Del Mate 9 Que va muy bien En 960 4 GB de RAM Y una única versión De almacenamiento 64 GB ampliables con SD Efectivamente Un hardware bastante top Similar Os recordará quizá Al Mate 9 Con esta configuración Que ya probamos Nos gustó Así que ya os podéis imaginar Como va más o menos Este cacharro Batería 3200 mAh Acompañado con carga rápida Una carga rápida Que ahora hablaremos Pero es muy muy top Y la verdad es que la batería Me ha parecido correcta Pero yo esperaba Que fuera un poquito mejor No creo que sea Un punto negativo Pero si que es verdad Que viendo los miliamperios Y viendo que es un terminal Que tampoco es especialmente grande Yo pensaba que la batería Sería un poquito mejor No obstante Para usuario medio Y demás Tendréis una duración Que yo creo que es bastante aceptada Apartar la conectividad Aquí con Huawei Siempre lo hace muy bien Ya sabéis Bluetooth 4.2 LTE categoría 12 NFC DLNA Wifi Direct Luego un montón de conectividades De redes Que siempre lo contamos Cuando hablamos de Huawei Son unos especialistas En este apartado Totalmente Rendimiento Vamos a hablar un poquito Pues bueno La verdad es que el rendimiento Que nos hemos encontrado Con este P10 Es el de un terminal Pues tope de gama Ya vimos que el Kirin 960 Nos gustó bastante En el Mate 9 Hacía un upgrade también Con todo el tema de gráficos Y demás Y la verdad es que se ha notado Es un terminal muy rápido Muy fluido Los tiempos de carga Son muy buenos Y los juegos realmente Reaccionan a la perfección Con este dispositivo Al final Esto con el tiempo Pues te vas dando cuenta En que lugar está cada terminal Pero en las primeras semanas de uso Te das cuenta Que esto es top Como prácticamente Y ahora vamos con el apartado Del software Que sepas que parte de inicio Con la No la última Pero casi la última versión 7.0 Android Nowat Y por encima lleva Emui ¿Cómo te quedas? Estás orgulloso de mí Es muy bien Es la primera vez que no digo Emotion UI 5.1 Y en este caso ya sabéis Que Huawei tiene la intención De hacerlo cada vez más limpio Se las va apañando También te digo que no Están haciendo un cambio Muy radical Pero que sepas Que por primera vez en la historia Vas a poder configurarlo Pero no viene Viene sin voz de aplicaciones O sea perdón Viene con la posibilidad De poner voz de aplicaciones No recuerdo si al 5.0 Te dejaba Pero bueno Sí que es una Es algo que a mí me gusta Que te dejen elegir Porque hay muchos usuarios Que les gusta Y otros que no les gusta Al final tú eres el que manda Y es una Una de las cosas Que hacen diferencial A Emui 5.1 En este caso Que es la configuración Te permite configurar Muchas cosas Desde un montón De accesos En la barra de notificaciones De accesos rápidos Te permite configurar La botonera Te permite añadir Un botón flotante Te permite Pues lo que estábamos hablando Ahora ¿No? Del box de aplicaciones Etcétera Con lo cual Hay mucha personalización Que creo que es un factor Muy positivo En este caso De la capa de juego Destacar otras cosillas Seguimos con el tema Del nudillo En este caso Cada vez funciona mejor Luego ya me dirás tú Si lo vas a utilizar Más o menos También te digo Que alguna vez Me salta erróneamente No mucho Pero de vez en cuando Le das con el dedo Y se cree que es el nudillo A lo mejor tengo Dudillos En lugar de Oh Entre un dedo y un nudillo Y un dudillo Pero alguna vez No mucho Pero de vez en cuando Ostras Que se piensa que es un nudillo Mi dedo Dudillo Vamos con la barra De acceso rápido Vamos a poder configurarla Tenemos un montón de opciones Vamos a poder realizar Un recorte Arro de batería Incluso realizar una grabación De la pantalla Y dos cositas Por una parte Tenemos aplicaciones propias Algo de blogware Y algo que mola Aplicación gemela Siempre has querido tener Dos whatsapp Y dos facebook Pues se puede Para que lo vayas a utilizar Esa es cosa tuya Ahí no me voy a meter Pero si que me parece Muy útil y muy práctico El poder doblar Estas aplicaciones Que ya sabéis que son Que solo las puedes tener Configuradas una vez En un smartphone Porque van asociadas A tu tarjeta sim En este caso Puedes tener dos whatsapp Dos facebook La activas La aplicación gemela Activas que aplicación Quieres que se replique Pues facebook Whatsapp Telegram Etc Y tendrás otro icono En el escritorio Con lo cual lo puedes usar De forma simultánea Algo curioso Pero que me parece Bastante práctico Bueno Carlos Toco hablar de la pantalla Una pantalla relativamente pequeña Porque estamos acostumbrados A pantallotes En el mundo que corre Hoy en día 5 con 15 pulgadas De diagonal de pantalla Con resolución 1080 Aquí no se les ha ido mucho La cabeza Con el tema de la resolución Y una tecnología Super conocida Y pesa Si en este caso Podemos decir que Estamos delante De un viejo conocido Tenemos un tamaño Prácticamente idéntico Compartimos tecnología Compartimos resolución Eso si Cuando le echamos un vistazo Y nos fijamos Podemos apreciar claramente Que no es la mejor pantalla Del mercado Pero si que ha habido Un upgrade Respecto a la generación anterior La pantalla de P9 No está nada mal Pero hemos visto Que esta es una pantalla Más contrastada Colores más vibrantes Anda un paso adelante Se agradece Aquí si que notamos Una pequeña evolución Con respecto a la generación anterior Y yo creo que Lo pone a pelear Con terminales bastante top No creemos Que llegue al nivel De los mejores Sobre todo estas tecnologías Super AMOLED Como hemos visto en Samsung Y demás Pero en líneas generales Una muy buena pantalla Por brillo Por interpretación de color Se ve bien en el exterior Con lo cual muy bien Otra cosita Que te vamos a comentar De la pantalla De este Huawei P10 Es que por ejemplo Vamos a poder encontrarnos Con 432 píxeles por pulgada Y el frontal Está aprovechado En los 71% No está mal Pero lo hemos dicho El superior y el inferior Podrían haberse visto aprovechados Sobre todo porque estamos viendo Una tendencia en el mercado Bastante clara En el cual los marcos Son los grandes protagonistas Totalmente Y cerramos diciendo Que tiene Gorilla Glass 5 La última tecnología de protección Con lo cual debería ser Bastante resistente Debería ser Pues bueno No debería ser sencillo Que se rayara Que se rompiera Ya que tiene la última De las protecciones De Gorilla Glass Con lo cual bien Bueno y si hablamos del audio En este caso Lo tenemos ubicado En la parte inferior Como casi siempre Si hablamos de Huawei Se escucha bastante alto Bastante rotundo Y viene con unos cascos Made in Huawei Que se parecen mucho A los de Apple Como siempre Si Son de estos que no tienen almohadilla Que va directamente A tu oído Lo cual está bien Porque no pierde la almohadilla Pero está mal Porque no tiene tanto Tanto gris Como cuando hay una goma Que realmente encaja mejor Con tu oído No se puede tener todo La puedes elegir Bueno no Todo no se puede tener Así que Ahí tenéis un vídeo Bueno pues ya estamos Aquí de vuelta Y vamos con el apartado Fotográfico Especialmente importante Porque el año 2016 Se podría catalogar Como posiblemente Uno de los mejores Una de las mejores añadas En lo que a fotografía En móvil se refiere El Huawei P9 Demostró que cada vez Se estaban acercando A los tope de gama Yo con el Mi 9 Estaba un poco embajonado Y en el P10 Espero bastante Vamos allá La doble cámara De este dispositivo Tenemos dos sensores Uno de 20 megapíxeles Y uno de 12 megapíxeles Focal 2.2 Estabilizador óptico de imagen Y evidentemente Le acompaña un flash LED De doble tono La experiencia que hemos tenido Con la cámara de este P10 Ha sido bastante buena Como estaréis viendo En las diferentes fotos Que os estamos añadiendo Como veis Un terminal de gama Alta Muy buena calidad En las fotografías Pero si os tenemos que decir Y sobre todo Cuando comparamos Con lo mejor De lo mejor Del panorama actual Que no llega A las cotas de calidad Que hemos visto Con otros dispositivos También es verdad Que luego existe Una versión Plus Que habrá diferencias De cámara Y ya las hablaremos Porque no es La misma cámara De la del P10 Yo aquí estoy un poco Embajonado Y os explico por qué Yo el P9 Lo llevé mucho tiempo Y creo que tiene una cámara Más que digna Y no era la mejor Ni era un top 3 Pero oye Estaba ahí y peleaba En el Mate 9 Yo esperaba que hubiera Un paso adelante Y no lo hubo Y en este caso No tenemos la ciencia cierta Pero parece indicar Que prácticamente La misma cámara En esta versión tradicional Que la del Mate 9 Buena cámara Sí Pero Pixel S7 Edge G6 Puede que hasta el G5 Le pasan por encima Y yo en este año De verdad Tenía muchas esperanzas En el apartado fotográfico Del P10 Pensaba Que iban a empujar Más todavía Sí No hay mucha evolución Con la generación anterior Hemos visto que La calidad es bastante buena Pero a veces incluso Tiene a sobreexponer Un poquito Algunas de las imágenes Como estaréis viendo En las diferentes Que os vamos poniendo Pero bueno Así a modo de resumen Una cámara evidentemente buena Pero sin llegar a ser Lo mejor del mercado Hay mejores exponentes Y sobre todo Sin demasiada evolución Con la generación anterior Muy bien Oye Cosita que vas a poder hacer Con la doble cámara Pues por ejemplo Tenemos el modo apertura amplia El cual tiene la intención De poder hacer unos retratos Magníficos Llamas Un muy buen fotógrafo Yo soy un modelo Que no estoy nada mal Y en este caso Me has hecho un par de fotos Que las podría poner de perfil Está curioso Porque realmente Realizas la fotografía Y luego A posteriori además Luego tú puedes calibrar Si quieres más o menos Apertura Todo esto es por software Es fingido Realmente no es la apertura real Pero bueno El resultado es bastante bueno Recorta bastante bien Sí que es verdad Que se nota Que hay software O sea quizás no lo hace también Por ejemplo como el iPhone Que es un poco para mí El referente en este aspecto Pero sí que es verdad Que es un resultado Bastante resultor Uno de los dos sensores Ya sabéis Que se encargaba de recopilar La información en blanco y negro Y esto quiere decir Que tenemos un modo monocromático Como no podía faltar En este caso ya sabes Haces una fotografía en blanco y negro Y luego tenemos algunos modos Como el pintura con luz Exacto La verdad que la aplicación Está bastante bien Bastante rápida Modo Pro No sé Bastante configurable Es algo que nos gusta bastante Vamos a ir cerrando Hablando del vídeo Podemos grabar vídeo a 4K Podemos grabarlo también A 1080 60 frames por segundo Y la verdad es que La calidad del vídeo Más o menos Como la de la foto Evidentemente Bastante buena Y nos ha gustado Que en general Se graba bastante bien A mano alzada La estabilización Funciona bastante bien Recordad que tenemos Un estabilizador óptico de imagen Y aquí sí que creo que al menos Ha mejorado un poco Con la versión anterior Y ahora vamos a despedirnos Con el apartado del selfie Aunque Huawei históricamente Se maneja muy pero que muy bien Tenemos una resolución Estándar Pero más que suficiente Como pueden ser 8 megapíxeles Una buena apertura focal 1.9 Y en este caso La gente de Leica También le ha querido meter mano Antes la generación anterior Únicamente en la cámara trasera Se han puesto delante Y hombre Tenemos un muy buen selfie Sí Además han añadido Una función inteligente De apertura A través de la cual En función de las personas Que hay en la imagen Se adapta un poco El angular Con lo cual es bastante útil Si hay uno Pues no necesita Que la foto sea muy angular Si hay 27 Pues evidentemente sí Algo bastante curioso Y el resultado de las imágenes Es muy bueno Bueno pues se acabó Oye Esta ha sido la review Del Huawei P10 Y ahora vamos con el apartado económico Este terminal Va a costar 649 euros Un precio similar En este caso Al de Al del P9 En su momento de lanzamiento Pero muy importante Si lo haces Si lo pre-reservas Antes del 16 de marzo Vas a poder comprarte El terminal Por 649 euros Y te regalan El Huawei Watch Huawei Watch Watch 2 Watch 2 Watch 2 No El Watch 2 De Huawei Cuesta 300 y pico pavos El reloj O sea Si te estabas pensando Comparte el P10 Compártelo Que te regalan un reloj De 300 euros Si no te lo pienses Pero resérvalo Eso sí Eso solo aquí en España Latinoamérica No lo sé Al menos Yo creo que no Pero bueno Dicho esto Vamos con las conclusiones Cosas buenas Malas De este Huawei P10 Y vamos a empezar Con las cosas que nos han gustado Una cosa que nos ha gustado mucho Es la paleta de colores De este P10 Primero Porque tenemos mucho donde elegir Y luego porque me parece Que los colores están muy bien elegidos La chapa inmensa Con el pantone Tiene su razón de ser Y realmente el colorido está genial Me gusta mucho Siguiente apartado positivo Vamos a seleccionar la carga rápida No a la batería La hemos dicho Cumple Pero no destaca Como si lo hizo el P9 Pero sí Tiene una carga rápida Velocísima Totalmente Y si hablamos de velocidad La velocidad está en el lector de huellas El lector de huellas Más rápido que hemos probado nunca Algunos os gustará Más o menos Que esté delante Que esté detrás Además con diferentes funciones Botón atrás Multitarea Algo que a algunos os gusta Y a otros no Todo hay que decirlo Pero la velocidad es indiscutible Es el Rayo McQueen De los lector Uuuu ¿Te acuerdas del Rayo McQueen? Que ahora me acuerdo Rayo McQueen Anda que no lo he visto yo Con mi sobrino En la patata Ahora va a salir la 3 Uuuh ¿Así? Te va a dar un giro Mucho más profunda y tal ¿Has visto el trailer? No Es como muy De plan de Buah Está todo rayado Está todo rayado Y es que ya no quiero conducir más En fin Oye Esto es lo bueno que tiene El Huawei P10 Pero también tiene cosas negativas Una de ellas Vamos a intentar explicarnos Huawei llevaba una línea muy marcada Y afortunadamente Siempre decíamos Que fue un poco De una línea de diseño Muchos fabricantes parecía Que estaban copiándole Ahora han cogido Y se parece mucho al iPhone Que no me parece mal El P10 es precioso Pero tenemos la sensación De que ha perdido algo De personalidad Personalidad que se había labrado Muy bien en años anteriores Yo creo que lo has resumido perfectamente Diciendo Se parece al iPhone Que también te digo Que no es un mal espejo En el que mirarse Porque me parece un terminal A mi me parece más bonito Que la generación anterior Es que hasta luego Está donde está la manzana Seguramente A mi me parece más bonito Que la generación anterior Pero si que es verdad Que han perdido un poco La esencia de Huawei Este terminal es muy parecido A otros terminales Se está volviendo un diseño Bastante mainstream Totalmente Este es el primer punto negativo El segundo Y por eso cojo el P9 Creemos sinceramente Que ha habido poca evolución Respecto al P9 Yo sinceramente Si tienes el P9 Yo no te comes el P10 Y el tercer punto negativo Tiene que ver Bueno ya sé que esto Ser un poco exigente Pero que no es resistente al agua Y lo digo porque Si que es verdad Que en la competencia Cada vez hay más dispositivos Resistentes al agua Ojo El P10 Plus Si tiene resistente al agua Ya hablaremos un poquito Cuando lleguemos al análisis Pero el P10 normal No lo tiene Con lo cual que lo sepa Con un añadido Que nos hubiera gustado Si es vale que Yo que sé El XZ El S7 El S8 El G6 El G6 El todos O sea todos sus rivales Directos 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 Pueden costar un poco más Estoy de acuerdo Pero habría molado un montón Si Huawei tiene la intención De acercarse con los grandes De verdad Aquí tiene que haber dado También ese pequeño detallito Que sabemos que mola No puedo estar más de acuerdo Y a modo de resumen La verdad es que este P10 Es un dispositivo Que nos ha gustado Aunque debemos decir Que no es una evolución Muy grande Respecto a su generación anterior Tiene cosas distintas Como el lector de huellas Una ubicación diferente Tiene una cierta evolución Con la pantalla Que hemos estado viendo Pero si que es verdad Que el IA General Es muy continuista Con la generación del año pasado Si Si tuviéramos que explicar Una forma muy sencilla Imaginaros un gráfico Huawei Lleva como un auténtico tiro Año tras año Iba superándose 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 Una de las cosas Cuando hace productos tan buenos Llega un momento En el cual el gráfico Se estabiliza Y este P10 Es un teléfono Super recomendable Muy pero que muy bueno Pero yo sinceramente Esperaba que la línea Seguiera siendo ascendente Veremos si el P10 Plus Nos aporta más Si creemos que es la evolución Que estábamos esperando También hay diferencia de precio Así que nada Hasta entonces Lo que puedes hacer Es verte algunos de los vídeos De nuestro canal Que está muy entretenido Hay muchas cosas Ahí Así que te invitamos A que le eches un vistazo Así que nada Oye Te esperamos en los comentarios Y si compartes este vídeo Con tus colegas Amantes de Huawei Te lo agradecerán Porque así se enteran De la oferta con el Watch Que vaya bien Hasta luego Adiós